Para beneficio de habitantes de las comunidades de la región del Carrizal, municipio de Emiliano Zapata, fue aperturada una nueva sucursal del Banco Bienestar que contará con dos ventanillas y un cajero automático, permitiendo el retiro de efectivo con cualquier tarjeta bancaria y una comisión de $11, pago mucho menor que en cualquier banca con Visa Electro o Mastercard. La inauguración corrió a cargo del gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, del delegado estatal de Programas para el Desarrollo, Manuel Huerta, Ladrón de Guevara, y el alcalde de Emiliano Zapata, Erick Luis Hernández, entre otros invitados especiales. El mandatario estatal explicó que, a diferencia de otros bancos, Bienestar cuenta con tasa más alta de interés por ahorro y más baja en cobro por uso. Como se van a dar los apoyos a través de tarjeta bancaria, pues es importante que tengamos donde retirarlos. Y aquí está un claro ejemplo. O sea, toda esta gente que viene desde Apazapan, Carrizal, Tigrillos, toda esta región, Chahuapan, tienen ya una zona de retiro. Y también algo muy importante, aquí en la entrada a una zona turística, que es las aguas termales de Carrizal, y siempre tener una sucursal cerca es una ventaja. Por su parte, el delegado de Bienestar dijo que las remesas internacionales podrán recibirse en cualquier sucursal. Para beneficiados de programas sociales, los trámites serán gratuitos. Ya estamos logrando la meta de los 16 de esta semana. Y todo esto, lo saben, no lo haríamos sin el acompañamiento del Ejército mexicano. No nada más el terreno, que en este caso es de la Cebeta, que nos lo dio aquí, ahora sí que nos lo regalamos nosotros mismos, ¿verdad? Para no gastar, porque es la política de austeridad, sino que el Ejército es el que se encarga ya una vez que está el terreno, de hacerlo rápido en tres meses, como todos los que nos faltan. Al final de este año estarán los 252 bancos en Veracruz, dentro de los 2.700 que se van a inaugurar. Piedad Pérez Morales, RTB Más Noticias. Piedad Pérez Morales